Ya no puedo más, ni una bolsa más, voy a reciclar. Ya no puedo más, ni una bolsa más, voy a reciclar. Vecina, ¿y esa canción? ¿Qué está cantando? Ay, vecina, ya no puedo más. Nuestra madre tierra está llorando de tanta contaminación. Ni una bolsa más. Sí, pues. ¿Y qué solución propone? Ajá, buena pregunta, vecina, pues. Una bolsa es de llevar y volver a rehusar. Una bolsa es de llevar y volver a rehusar. Una bolsa es de llevar. Llevaremos una bolsa, comadre.